Viene allí Un hombre gris Se fija en mí Tengo que huirlo, sé Creo, pero Una salida allí Sale de aquí Antes que Venga por mí A por ti Uh, uh, yeah Uh, uh, yeah Uh, uh, yeah Uh, uh, yeah Salgo A un callejón Conforme avanzó Crecí ante mí Sé Que si lo intento Podré escapar Salir de aquí Uh, uh, yeah Uh, uh, yeah Uh, uh, yeah Uh, 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 yeah Ven Coge mi mano No sientas Su atracción Intentará robar Lo que te hace feliz Vamos Vamos Date Prisa Sal de aquí Uh, uh, yeah 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 Uh, 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 yeah Uh, 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 yeah Uh, 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 yeah Molt bé, molt bé Estàm escoltant Un fort aplaudiment Per la Montpijó La vocalista Compositora Estàm escoltant Aquesta cançó Hombre gris Del primer disc Mi primer pan Què tal Per la casa Perquè de fet has estat Una mica Com l'espectadora Del dia Durant una estona Veient com es fa La televisió Davant i darrere De la càmera Pues la verdad Es que muy divertido Es todo un mundo Es todo un mundo Oye, este primer trabajo Mi primer pan De hecho, veremos en breve Unas imágenes sobreimpresionadas Aquí tenemos la carátula Del disco Vemos este pan Explícame tus manías Con el pan Bueno Bueno, es que Yo en mis viajes Que he hecho por el mundo He probado panes muy ricos Y entonces cuando Siempre que vuelvo a casa Me deprimo un poco Con el pan De las panaderías De alrededor de casa De estas baguettes Y estas cosas Entonces decidí que Que bueno Que me quería comprar Una panificadora Y hacerme yo mi pan A mi gusto Con la harina Que yo quisiera Etcétera, etcétera Y entonces pues Este es el tema del pan Mon del barrio Del Viche Tiene panificador en casa Y los ingredientes Para hacer un buen pan O un buen disco Son entre otros Un kilo De tiempo libre 700 gramos De ganas 4 musas 12 colaboradores 200 gramos De tristeza 300 de morbillo 200 de preocupación Y 100 de decepción Por si las moscas No Si, la decepción Siempre existe Siempre Decíamos que Eres del barrio De Bel Viche Nacida en Ourense Llegaste a la edad De los 6 años Aquí Vocalista Compositora Y también hay un proyecto Musical De por medio Que es Mon Músico ¿Verdad? Si, es este proyecto Llevado al escenario Con músicos Pues con un bajista Un batería Y un guitarrista En vez de yo sola Pues con todos Que queda mejor Dime cómo empiezas Tú en el mundo De la música Pues yo empecé Con un grupo Bueno, entre otras cosas Que he hecho Lo más importante Estuve 7 años En un grupo Que se llamaba Mister Manía Que fusionábamos El metal con la electrónica Y cuando este grupo Se terminó Entonces estuve unos años Sin hacer música Hasta que empecé Otra vez a componer temas Y entonces decidí Hacer una demo Después decidí Llevarlo a un directo Entonces contacté Con los músicos Y esto es un músico Y en ese trabajo Me comentabas Sobre todo Que es un logro colectivo Porque hay muchos artistas Que han actuado De manera Sí, sí Hay muchísimos músicos Que han colaborado conmigo De manera totalmente desinteresada Músicos muy buenos Que no los digo Porque serían muchos Y no acabaríamos nunca Pero súper gracias a todos Porque gracias es poco Tiene que ser súper gracias Súper gracias Todos agradecidos Oye, me decías Que cada canción Es un mundo Y que en función de la canción Optas por un estilo musical U otro Funky, rock, pop Sí Sí, es que es un poco variado No sé Hay canciones que son así Muy lentas Como esta que estamos escuchando Que son así más Tipo balada Luego hay otras que son más funky Y es que cada canción es un mundo Realmente es muy difícil Poner una etiqueta explícita A todo, ¿sabes? Mi primer pan Es va llençar al mercado El 30 de maig A la sala Salamandra Y pocos días abans Vas a ir a la radio Para aquello de hacer las entrevistillas Lógicas A veces típicas Que estilo musical tienes Y fue un punto gore, ¿no? De sang y fetja Pero sinza fetja Sí Es que tuve que Bueno, se me antojó cambiar las cuerdas Justo antes de la entrevista Un momento Sí, fantástico El mejor Y entonces Aparte de que ya llegamos tarde Porque nos perdimos Y fue un caos Pues cuando fui a cambiar las cuerdas Me pinché con una de las cuerdas De repente digo ¿Qué pasa? Que está todo lleno de sangre Toda la guitarra llena de sangre Y digo Pero bueno, ¿qué está pasando? Entonces yo entro dentro del estudio Se queda mi compañero El Isaac Se queda ahí cambiando las cuerdas Se pincha él Me vuelve a ir a la guitarra de sangre Toda la luz Un caos Y bueno Hígado no, pero casi Oye, me decías por cierto Que en Hospitalet Y en Belvich en concreto Hay mucha vida musical, ¿no? Sí En Belvich hay muchos locales musicales Hay muchos sótanos Prácticamente en cada edificio Hay un sótano Entre bloque y bloque Donde hay algún músico Si no hay 20 ¿Cómo sería una tarde noche tuya Por Hospitalet? Recomiéndame un poco un tour Un tour Bueno Tú me habías dicho tarde noche Yo te decía también un domingo por la mañana Que un artista no siempre tiene que ser Murciélago No, pero yo como muchas veces trabajo de noche Normalmente los domingos por la mañana duermo Yo normalmente si empiezo por la tarde Empiezo en el Moments Pero tengo ahí un buen café Estupendo Después voy o bien al Lennons O al Café Olé O algún sitio de estos Y después acabo en la Salamandra Claro Oye, te estamos cogiendo el perfil Oye, desenfadado Ese punto desenfadado Que antes no he hecho referencia a ello En la otra conexión Chulo, ¿no? Sí, mi peluquera Que es una artista Porque tú eres Bueno, peluquera no Pero eres música Pero tienes otra faceta Mon es otra Es una técnica audiovisual Sí, también Que ha trabajado y que ha viajado por el mundo Y con personajes también Sí Domadores de burbujas Domadores de burbujas A ver, explica, explica Pues bueno, trabajo con Pep Bow Que como bien has dicho Lo denomina el domador de burbujas Que nada, pues me he recorrido ya Prácticamente medio mundo con él Haciendo videoproyecciones Y muy bien Haciendo buces Dependiendo del espectáculo Hong Kong también has visitado Ah, Hong Kong, sí Hong Kong he ido dos veces Una maravilla Sorprendido, ¿eh? Sí Te tenemos de aquí poco Otra vez aquí en Hospitalet Vaya, Casa Teva Será aquel 21 de octubre A Dijous A la Catedral Café Olé Tú, tú sola Y 100% la esencia de Mon Pijó Sobre el escenario Sí Algún coleguita también vendrá Si se tocará algún tema o algo Pero sí Básicamente Desafortunadamente No podré contar con el resto de los músicos Tendré que hacerlo yo sola La entrada es Gratuita Gratuita Siempre que se puede La entrada de que sea gratuita Porque la música hay que repartirla por el mundo Si se puede Cuando no se puede No, pero cuando se puede La música hay que regalarla Porque es un arte Eso nos daría para más de un debate en profundidad Sí Es viernes por la tarde Hemos disfrutado de buena música De buena compañía En aquest primer treball Mi primer pan La cançó que hem sentit Hombre gris I com ja ens avançava també La Montpijó Doncs aquest dijous 21 d'octubre La podreu escoltar A la Catedral Café Olé Moltísimes gràcies Estàu cómodos A vosotros Sí, muy bien Mira, decimos adiós a los compañeros Saps que pots tornar quan vulguis I sobretot Que ho pots recomanar A qui tu volguis Exacte Això també A si ho recomanaré Perquè és molt terapèutic Bé Bé Bon cap de setmana Fernando Que vagi molt bé I bon cap de setmana A tots vosaltres Estàs distrit avui torna dilluns Anna Bon cap de setmana Que vagi bé Adéu Adéu Bé És un distrit de qualsevol I això no ho trobaràs amb jo Avui és màgic Avui és màgic Bé 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 ¡Gracias!